¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo y en esta ocasión tenemos preguntas y respuestas de John Wright. Los que son más cercanos al canal se habrán dado cuenta en días anteriores que en la sección de comunidad del canal de youtube abrimos el foro para que nos hicieran preguntas de lo que quisieran. Si no se enteraron les recomiendo que estén checando esta sección de comunidad y además que nos sigan en las demás redes sociales que tenemos de John Wright para que se enteren de este tipo de dinámicas. Ya me ayudaron a hacer una selección de las preguntas y además a catalogarlas para que sea más fácil el entendimiento y estructura del vídeo. Vamos a tener cinco secciones, la primera de ellas va a ser sobre preguntas para John Wright o en este caso las voy a contestar yo, preguntas también de equipo de motociclista, preguntas de motocicleta, también algunos consejos biker y una sección catalogada como vamos a pelear en donde hicimos una selección de algunos comentarios pues picocitos y que a lo mejor van a estar chistosos. La verdad es que yo no los he visto pero me prometen que van a estar chistosos, entonces quédense a la última sección del vídeo. Entonces arrancamos con las preguntas. Primero arrancamos con preguntas para John Wrights, la primera de Albert Instant que dice ¿a qué te dedicas John? Veo que empezaste con una Kawasaki Ninja y ahora tienes dos motos, una multipropósito y una RC390, se nota que te va bien y me alegro. Muchas gracias. Efra me gustaría un consejo tuyo para lograr algo así. Saludos desde Toluca. Bueno o sea si les gusta el tema de YouTube no digo que no se puedan dedicar o enfocar o impulsar eso porque pues o sea si deja algo de dinero YouTube pero sinceramente mi recomendación personal es que pues trabajen en algo en lo que ustedes sientan que son muy buenos ¿no? Si están estudiando enfóquense en estudiar y luego pues a darle. Si no sabes aún en lo que eres bueno te recomiendo que mira la verdad es que tiempo hay tiempo entonces tú intenta las cosas en las que crees que puedes tú destacar y la perseverancia en todo. Ya sea si quieres hacer videos en YouTube pero también si quieres hacer otras cosas perseverancia. Alguna industria que yo te recomiende pues no conozco todas. Yo laboralmente estoy en la industria de tecnologías de información, de computación entonces si es una buena industria si me preguntas que estudiar pues a lo mejor si te pudiera recomendar eso pero es depende en lo que tú eres bueno. Dice Adrián Santiago Martínez Cervantes. Hola John ¿qué estudiaste? ¿En qué escuela? ¿Y actualmente a qué te dedicas? ¿Postdata? ¿Eres el motoblogger más genial de YouTube? Saludos hermanos. ¡Ah qué buena onda! Gracias por la rosita Adrián. Pues mira ¿Qué estudié? El número de mi carrera está un poco largo y siempre siempre lo digo y además me dicen ¡Ajá! ¿Qué haces? Bueno estudié licenciatura en administración de tecnologías de información que es algo similar a la computación enfocado con un enfoque no tan técnico un poco más administrativo. El punto es el mundo de la tecnología sobre todo de la tecnología de información o sea asociada a la computación. Es una carrera bastante buena aunque es un poco geek digamos y no es como el que te va a dejar más chavas ni nada pero hay bastante pues digamos es una industria que va en crecimiento y es buena entonces está chida. J.M.Biker dice ¿Qué aplicación usas para editar tus videos de YouTube? ¿Qué aplicación utilizamos? Utilizamos Final Cut Pro X en una de sus versiones recientes y esa es exclusiva para Mac. No es la única buena. Hay una que es también para Mac y para PC que es como que ahorita está de moda entre los editores de video que se llama DaVinci Resolve y hay una versión gratuita y una versión de paga entonces si no tienen Mac o no quieren pagar pueden buscar ese software. Oscar M.Dice ¿Cuál es tu moto del sueño? Saludos están increíbles tus videos. Oscar pues que mi moto del sueño es complicado más que yo quisiera tener varias motocicletas porque creo que las motocicletas son muy específicas para ciertos propósitos a veces o sea la motocicleta multipropósito con la que sueño realmente es a lo mejor la que ya tengo la cross-runner pero a veces sí me quedo pensando como ah me gustaría tener una más deportiva o ah me gustaría tener una en serio para hacer off-road y entonces pienso en una Panigale V4 o en una S1000WR si quiero una deportiva o en una motocicleta enduro ¿no? a lo mejor en una KTM si quiero hacer como off-road entonces como que más bien yo quisiera tener al menos sí como motocicletas y ya entonces como que me sentiría como que ya tengo como el mi garage del sueño ¿no? Ángel Jiménez dice ¿Por qué John Wright? ¿Por qué ese nombre para tu canal? pues no sé ¿eh? o sea realmente no sé si fue una buena decisión porque siempre me lo escriben mal siempre me ponen John Wright ¿Cómo él? ¿Cómo él? Ah bueno escribió mal John o sea digo John va derivado de mi nombre ¿no? mi nombre es Jonathan por eso aparece John que por cierto la H la pensé mal pero pero sí o sea realmente porque quería como que fuera algo como un poquito más general y no ponerme algo rider la verdad no había tantos algo rider pero bueno no sé o sea porque era como John Wrights a bike algo así ¿no? o sea como que no sé si era buena idea pero bueno ya se quedó así el nombre del canal y la verdad es que pues ahora ya estoy acostumbrado y me gusta o sea lo que yo también pensé es como como por ejemplo que pudiera ver un canal que se fuera como John Wrights y hacer otro que se llamara como John Wrights o hacer una sección porque en inglés es la persona y luego la acción pero en infinitivo o sea como John monta motocicleta John maneja motocicleta es lo que estás diciendo por otra pregunta dice Martín Tello ¿Cuál es la marca de motocicletas que más te gusta? ay justo estaba pensando eso estos días bueno todo el tiempo la verdad pienso de motocicletas y mi favorita probablemente sea BMW o Honda una de esas dos de esas dos marcas siempre son como como las que más tienen que ofrecer Enrique Pardines dice ¿Cómo iniciaste el motociclismo? a ver es una pregunta un poco larga pero voy a hacerla como muy corta realmente a mí me gustaban mucho los vehículos los carros desde niño me gustaban y poco a poco como que me empezaron a llamar los videos de motos ¿no? o sea cuando yo veía videos de autos y de repente me salió uno de motos y a ver ¿Cómo es eso? no entendía nada de cilindraje este nada 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 o sea nunca me había subido más que una motoneta una vez o bueno unas cuantas veces y fue como esa pequeña como espinita como de los vehículos ¿no? de sentir el power y eso fue lo que me empezó a acercar y pues nada probé las motocicletas y son una cosa fantástica el amor por los autos sigue ahí pero pues no tengo tiempo para los dos entonces atiendo más a las motos pero sí las motos rules y los carros algunos también rules dice Razo Team ¿Cómo surgió tu interés sobre grabar videos de motocicletas en YouTube? pues vi que en ese entonces cuando inició el canal ya tiene más de 5 años no había muchos muchos canales de motocicletas y menos en español y como yo sí veía mucho contenido de vehículos como ya les decía entonces fue donde vi como el área de oportunidad dije a ver creo que yo pudiera dar una versión de la historia o sea de un review de lo que se siente andar como novato en motocicleta como con buena calidad o con algo que yo quisiera ver y entonces fue así como me animé realmente o sea fue como vi la oportunidad y dije yo tengo algo que contar Martín Martínez, ah mira que curioso que te llamas Martín y tu apellida Martín es John ¿Y cuántas y cuáles motos has tenido? ¿Tienes alguna favorita a la consentida? Tengo dos, tengo la CrossRunner que se llama Honda CrossRunner se apellida VFR 800X y tengo una KTM RC390 esa es la chiquita la uso mucho menos, la verdad uso mucho más la grande y he tenido pues no tantas he tenido como unas 6, 5, 6, 7 7 motocicletas creo que he tenido Alejandro Márquez dice si tuvieras que decirle algo tuyo de hace 5 años ¿qué sería? ah mira que filosófico te pusiste Alejandro pues miren, justo hace 5 años estaba como en la faceta en la que tenía poco que había salido de la universidad y estaba empezando con el mundo de las motos entonces diría las motos están cool ten cuidado porque siempre hay la verdad es que es un medio de transporte riesgoso pero te va a gustar o sea, neta, entrégale porque te va a gustar y también diría como y eso se lo digo a yo hace 5 años y se lo digo a todos los que vean este video como no tengas miedo o sea, lo que estés haciendo lo que quieras hacer hazlo con pasión y enfócate y sin miedo porque el miedo normalmente como que te quita fuerza en tu intención entonces aviéntense y vamos a pasar a la sección de preguntas de motos la primera es de Andrés Mora que dice John, ¿cuál recomendarías entre la GCX S750 y la F800R? desde tu conocimiento para un uso en ciudad y eventual salidas de 100 kilómetros unos fines de semana saludos desde Colombia para cero para ciudad la F800R es un 9 y la GCX S por el tipo de motor es un 7 o sea la F800R es buenísima para ciudad es mucho más cómoda gasta menos gasolina es mucho más controlable la GCX S750 si quieres salir con tus amigos de fin de semana a tomar curvas a toda velocidad es mejor moto Edwin Montañez dice hola primero me gustan los reviews que haces y tengo una pequeña consulta ¿qué vale más la pena? una Honda 125 o Itálica FT 150 mira ya también hicimos ese mismo video pero era una Itálica 150 y una Honda CB1 esa Honda fue de las motos más impresionantes porque a mí si me decías es que la Honda CB1 es una buena moto yo hubiera dicho ay pues está muy chiquita y no se la rifó también Sebastián Irusta dice ¿realmente necesitas ser alto para manejar una BMW 1200 RS o una KTM 1950 saludos desde Bolivia saludos a Bolivia nos escribieron ya dos comentarios de allá ¿no? cool es R1200 GS KTM supongo que te refieres a la 1290 o sea no es no es como si eres chaparro ya te fregaste nunca vas a tener no 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 o sea si puedes tener una moto grande pero te facilita mucho la vida ser alto para manejar esas motocicletas ahora la mayoría de esas motocicletas tienen asientos bajos o tienen algunas versiones como más más bajas de todos modos una patita abajo y otra sobre el asiento porque si son muy altas esas motocicletas y sobre todo si las vas a usar para offroad si vas a sufrir un poquito pero no es que no se pueda sobre todo la 1250 GS o la 1200 GS de BMW no es tan alta o sea es pesada y es estorbosona pero no es tan alta dice Eric Daniel Marto González 20 titánicas una superbike una superbike aunque bueno puedes poner un negocio con venta itálicas dice solo puedes tener una motocicleta para el resto de tu vida ¿cuál escogerías? una doble propósito probablemente una como la que tengo una crossrunner o otra de ese estilo ¿crees que detrás de Mauway hay alguien como Maxi Vergas? para los que no se conocen a Mauway les recomiendo que se suscriban al canal del Motocinima así Motostream búscanlo y todos los jueves nos conectamos a chatear Luis Ledón Luis Ledón dice ya sé que te pregunté mucho eso pero ¿qué moto recomiendas para empezar si ya tengo carro y sería más como vehículo recreativo? ¿y cuál es el equipo mínimo que debemos usar al rodar en Ciudad de Carreteras Luis de Guadalajara el equipo mínimo es todo el equipo mínimo es ver como maldito astronauta pero ahí vas a ir seguro si eso se te hace demasiado complicado en tu vida al menos utilizar guantes, chamarra casco botas si son botas de motociclistas lo ideal si tienes pantalón de motociclistas si no al menos rodilleras y de ahí si tú le empiezas a quitar cosas ya no me eches la culpa si te acidentas porque eso es o sea el equipo no hay un mínimo y te recomiendo que te compres precisamente una de mediana cilindrada o sea si tú ya tienes un carro y esto más bien lo quieres como precisamente como para sentir más cosas para sí para traer como nuevas cosas a tu vida recomiendo depende también tu presupuesto pero a lo mejor una Yamaha R3 o M2003 o no sé una Nikia 300 o 400 cualquiera de esas la velocidad va a ser suficiente frenas y aceleras bien no van a ser muchos otras son muy buenas y bueno y con esa pregunta ya que mencionaron al equipo de seguridad vamos a inaugurar esta sección que es preguntas de equipo Valentín Torres García dice ¿cómo debemos de equiparnos los novatos? ¿la chamarra Rocket es la mejor para novatos? no a ver para novatos también si te vas a gastar en un traje Dainese o Alpine Stars lo que tú quieras la marca más cara no importa o sea quizás novato no te hace de hule o no te hace que los raspones o las fracturas no te van a llegar entonces no ahora si dices porque como voy arrancando ahorita acabo de gastar en la moto y no quiero gastar tanto en equipo está bien no pasa nada o sea uno poco a poco se va haciendo de su equipo y cada vez vas gastando en cositas mejores si me estás preguntando por la chamarra Joe Rocket creo que sí no nada más para novatos o sea creo que en cualquier uso una chamarra tienen algunas que son muy polivalentes como por ejemplo ¿cómo se llama? la Atomic que esa la puedes usar en muchas ocasiones Joe Rocket bien si no quieres gastar muchísimo pero si le estás invirtiendo bien en tu seguridad bien Top 5 de marcas de cascos y ¿cuáles son los mejores exponentes de entrada en estas marcas? ¡Ay! Top 5 son demasiadas te puedo dar un Top 3 de marcas de cascos Laser me gusta porque generalmente los consigo muy buen precio me parece muy bueno para lo que me costó entonces ese lo metería aquí sería el Bayamo Laser sería el modelo el Bayamo y me gusta de hecho ese metería LS2 y HJC las dos me gusta que tienen muy buenos modelos de entrada pero HJC siento que escala a un nivel que todavía no tiene LS2 entonces te recomendaría HJC y otra ahí sí me voy a volar la barra ya sé que es muy caro pero creo que puede ser o Schuber o Aray y eso me gusta porque no tengo ninguno de esos porque son carísimos hay un SR2 está muy cool creo que ese es como el más baratón que tienen pero bueno son caros todos esos cascos un día no compraré uno ahora empezamos con la sección de consejos dice cuando rodas con más personas ¿qué medidas de seguridad es recomendable tomar? cuando sales a rodar en grupo lo primero que te recomiendo es no picarte o sea no creer que porque tu amigo puede hacerlo tú puedes o que tienes que seguirle el ritmo o sea si ya se tienen mucha confianza y ya saben cómo manejan entonces pues va o sea el que es más atrabancado tú déjalo tú vas a ir desarrollando tus habilidades conforme pase el tiempo y no tienes por qué a fuerza seguirle el ritmo también si te sientes fuera de lugar o como que ellos son muy locos o lo que sea diles amigos ¿a dónde vamos? ¿vamos a tal pueblo? va chido yo los veo allá o sea prefiero llegar tranquilo con 5 minutos de diferencia 2 minutos de diferencia porque también no creas que por ahí muy rápido llegas antes pero llegar entonces eso sería como la mayor recomendación y fuera de eso que al menos alguien tenga estos gusanos o bueno parches para las llantas para los neumáticos porque me ha pasado varias veces que a alguien se le poncha y luego es como de uy ¿cómo lo hacemos? y generalmente quien tiene eso sale al día y bueno que al menos alguien también lleve herramientas siempre ayuda generalmente el equipo de herramientas que traen las motos es muy limitado entonces sí hay que llevar como esa y dice Marte Trevi como motero principiante me preocupa el caerme sí a todos aunque no sea principiante Marte dice por lo que quiero te quiero preguntar ¿cuál es el secreto de un motero experto para no salir a accidentes? gracias y saludos desde Zacatecas a este motero no vino ninguno pero vine yo que no soy experto te voy a decir no hay manera de evitar caídas hay factores que están como fuera dentro de nuestro control y que puedes caer ahora hay buenas prácticas que puedes seguir te recomiendo que te busques un librito platiques o tomes cursos obviamente con gente que sepa sé muy cuidadoso por ejemplo del estado meteorológico porque si hace frío y ha estado lloviendo es probable que no nada más esté mojado sino a veces se genera como una capa negra como de hielo también te recomiendo que compres llantas buenas o sea ya sea de marca no sé Pirelli Bridgestone la que tú quieras pero de una buena marca porque hace muchísimo la diferencia en frenado te recomiendo también que practiques el frenado porque si tú no tienes una motocicleta con frenos ABS puedes bloquear los frenos o sea si te espantas y dices ay me salió un perro y frenas y si se te bloquea la llanta de adelante ya valiste la llanta de atrás aunque se bloquee generalmente la puedes controlar pero la de adelante ya valiste tomar las curvas o sea practicar cuál es el apex de la curva no para ir muy rápido pero sí para equivocarte menos los accidentes son inevitables si tengo mala suerte igual y me caigo pero si tengo buena suerte yo voy a hacer todas las medidas de seguridad para no caerme dice baby González ¿cuál es tu mejor consejo para mi primera salida en carretera? es ve lento lento las cosas pueden evitarse casi que cualquier accidente se puede evitar yendo lento y la otra sería rebasa solo cuando estés muy seguro muy seguro de cuando puedes rebasar ahí hazlo depende mucho de tu moto depende mucho de las condiciones o sea de si es subida si es curva no rebases en curva básico no rebases en curva y ya llegamos a la sección vamos a pelear ya yo estoy ansioso por ver qué nos reservaron qué nos reservaron a ver déjame déjame un trago así dice Gilberto Peñuela ¿cómo vas a recomendar que te pongas tapones no seas escuchar te salva la vida en moto a ver sí ya sé ese video está bueno porque es el de los consejos gadgets como básicos para que todo biker debe tener y les recomendaba que usen tapones ahora escuchar te salva la vida pero cuando vas en una carretera a 130 kilómetros por hora o sea escuchas el ruido el viento cañón muchísimo ruido del motor no estás escuchando el detallito no escuchas como que escucho que a un kilómetro viene atrás de mí un auto si te pones uno de estos productos especializados para motociclismo y para los oídos porque además para eso los pueden hacer para eso los hacen dejas de escuchar tanto ruido y no te quedas sordo porque es un hecho que por escuchar tanto ruido por tantas horas te genera tinnitus que es un zumbido o sordera pero el tinnitus que es un zumbido que después tú estás al punto de dormir ya bien tranquilito en tu camita te echan la cobija y empiezas a escuchar un eso no está en tu imaginación es que ya tienes un problema y a los bikers añejos seguramente lo tendrán entonces no es para que lo use siempre yo no dije úsalo en ciudad me parecería mala idea úsalo en ciudad pero en carretea donde de por sí no escuchas más que ruido y además ojo esos tapones no te dejan que dejes de escuchar completamente lo que hacen es que lo mismito se escuche menos póntelo tú y ves realmente cómo funcionan las cosas y por qué estoy haciendo la recomendación Eddy York dice y el precio ¿cómo esperas que disfrute de la sugerencia sin precio? y le puse no disfrutes pues y dice de 1200 a 1600 ya lo investigué y no lo sé gracias a usted no me acordaba que te había dicho eso o sea si también si no pongo algo en un review o algo así pues todo está en la web o sea realmente yo no inventé nada Fernando Sara te dice todos estos hijos de que se hacen llamar bikers ya porque traen una super moto itálica sacada de Electra son una reverenda mamada suben sus videos quejándose de todo y son los primeros en incluir en faltas guiales a ver no tienen nada de malo tener una moto de Electra ni que sea itálica y no por eso dejen de ser bikers yo creo que nada más no caigamos en estereotipos ah sobre el video de tipos de café racer todos siempre se equivocan dice entonces ¿cómo las llamamos? pues no le dediqué todo el video a eso o sea si pusiste atención ¿verdad Emiliano? no es que o sea tantos videojuegos amigo y luego ya las últimas preguntas viene con Diego Gómez Guaracha itálica no es china ya sé que itálica no es china dice itálica es una marca mexicana que se dedica a ensamblar y comercializar motocicletas en México Guatemala Honduras Panamá Perú Perú Costa Rica tengo en tecnicipedia y le dicen nada más es mi wikipedia y sí eso viene en wikipedia y sí eso sí es cierto y sí itálica no es una marca china es una marca mexicana y todos sus productos vienen de china o todas las subpartes al menos de sus productos vienen de china y eso por ser no es malo si sus productos fueran excelentes diríamos es una marca mexicana pero como todos sus productos vienen de china pues generalmente decimos yo bueno yo digo motocicletas chinas aunque vengan rebrandeadas por itálica son motocicletas chinas Daniel no mames estoy bien p***dejo va dice Kuma Usme no logró sacar los 100 kilómetros por hora a menos de 20 segundos a la RTR 200 es mejor cambiar de piloto urgente en serio y Daniel Andrea Cortés en Now dice John Reyes deshonesto de mierda y dice BlazeJL jajaja ahora resulta que cualquier p***jo es piloto jajaja a ver a John Reyes solo una bola de envidiosos pues digo gracias Blaze por el comentario de los otros pues que piensen o sea piensen lo que quieran a ver agarren su motocicleta esa misma motocicleta llévela donde la probamos y si logran un mejor tiempo bien o sea bien por ustedes ahora también si se quiere poner a nuestra disposición un piloto profesional y para hacer las pruebas de aceleración también o sea si vamos a aceptar su ayuda no puedo prometer que le paguemos porque no hay dinero para pagar esas pruebas pero bien ahora la verdad es que también estoy seguro que a más de uno le ganaría ayuda así en unas aceleraciones en unas carreritas digamos a más de uno estoy casi seguro amigos se acabó con esa pregunta este video muchas gracias por haberlo visto también muchas gracias a todos todos los suscriptores que tenemos a todos los que ven el contenido si te echaste todas las preguntas de este video mira en serio mi amor va hacia ti nos vemos en la próxima y gracias por haber visto el video bye bye y Gracias por ver el video.